¡Hola claneros! ¡Bienvenido a Clash Royale! Después de esta mega partida os vengo a enseñar una carta espectacular que a mí me encanta, ¿vale? Se consiguen arena 2 y se trata de el globo, ¿vale? Aquí haciendo 3 coronas espectaculares y ¡toma ya! Ya he conseguido el cofre de coronas, ¿vale? Al final de la partida que vamos a hacer ahora mismo en directo os lo voy a enseñar, ¿vale? Bueno, este es el mazo que yo he compuesto junto con el globo, ¿vale? Es globo, tesla para defender, el caballero algunas veces defiende, otras veces ataca. La lluvia de flechas daño de salpicaduras, el hielo también ataca y defiende, ¿vale? Por ejemplo, lanzo montapuerco, congelo. Viene algo que no me interesa, congelo y meto, por ejemplo, caballero más duendes. Después llevo duendes lanceros, que también sirve para atacar y defender. Duendes con cuchillos, ¿vale? Que es este y el montapuerco. Tengo dos posiciones de ataque en esta baraja, ¿vale? Fijaros, el globo, ¿vale? Y después el montapuerco. Se pueden utilizar juntos, se pueden utilizar separados. Tienen muchas funciones, ¿vale? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo el globo no se distrae tanto como el montapuerco o como el golem o como otras cartas, por ejemplo, el gigante que van a por las defensas, ¿vale? Además, os lo voy a enseñar. Espero que el jugador tenga... Bueno, vamos a abrir este cofre primero, a esperar. Lo que estaba diciendo es que espero que el jugador tenga defensas para que lo podamos ver en este vídeo, ¿vale? Si no, pues bueno, borro esa sección y colgamos otra repetición, ¿vale? Y abrimos después el cofre. Bien, vamos a abrir este y vamos a ver si me sorprende Supercell con algún cofre de los nuevos, ¿vale? Porque actualmente no me ha tocado ni el cofre gigante, ni cofre mágico, ni cofre super mágico, ¿vale? Ya sabéis que en el anterior vídeo de Clash Royale dije que según los likes que tuviera íbamos a gastarnos en gemas de Clash Royale, ¿vale? Abriendo estos maravillosos cofres. Pero claro, es que no me ha tocado ningún cofre. A ver si alguien me puede responder en los comentarios si ha ganado 3 coronas y le ha tocado el cofre. O por ejemplo, yo qué sé, porque yo antes, bueno, no tenía hueco para cofre, pero he hecho 3 coronas, ¿vale? A ver si alguien sabe cómo tocan los cofres, porque antes sí sabíamos cómo tocaban. Cada 79 cofres tocaba un cofre épico, pero ahora como han metido cofres nuevos, yo ya he perdido totalmente cómo tocan los cofres, ¿vale? Así que bueno, empecemos a buscar rival y vamos a darle caña con el globo, con el monta, con el tesla, con todas esas cartas que habéis visto. Vaya hombre, nivel 6. Pues vamos a darle para el pelo rápidamente, clanero, a ver si... lo que he dicho, ¿vale? A ver si tiene algo impresionante. Y podemos utilizar el globo a la perfección, ¿vale? Fijaros, he metido por ahí unos goblin. ¿Vale? Pues vamos a darle caña por aquí. Bien, el globo todavía no lo tengo. Vamos a esperar. Fijaros, ya ha salido una defense. Bueno, eso es un edificio que va, por ejemplo, el montapuerco, ¿vale? Para que os deis cuenta. Fijaros el montapuerco hacia dónde va. Va directo a por el edificio, ¿vale? ¿Y por qué pasa esto? Realmente no lo sé. Pero fijaros, va a por el edificio central, ¿vale? Ahora cuando lancemos el globo, quiero que estéis atentos. Porque el globo va a pasar de ese edificio y va a ir directamente a por la torre, ¿vale? Voy a esperar a que venga la reina. Bueno, la mosquetera, perfecto. Ahí está la mosquetera. Y fijaros, voy a lanzar el globo para que veáis que va directamente hacia la torre, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? No tengo ni idea. Pero simplemente es porque no se tiene que meter en el río, ¿vale? Al meterse en el río, el globo pues simplemente sigue su curso hasta llegar a la torre. Si no ponen algo entre el globo y la torre, el globo no para. O sea, es espectacular. Fijaros, ya le hemos tumbado a la torre y simplemente hemos utilizado globo más hielo. Fijaros qué táctica más buena, ¿vale? Globo más hielo. Y también se puede utilizar, por ejemplo, montapuerco más hielo. Pero es menos efectivo porque el globo nada más llega, ¡bimba! Cae la bomba y está guapísimo, bien. El jugador este sigue con su choza, ¿vale? Bueno, llevo mucha ventaja. Nivel 6, yo soy nivel 8, casi por la mitad. Entonces, no me hace mucha gracia ganar a este jugador. Pero ya habéis visto cómo se consigue con el globo llegar directamente a la torre, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es capaz de distraerse con otras defensas, ¿vale? Fijaros, vamos a ver si le podemos hacer las tres coronas. Vamos a meter el hielo aquí, ¿vale? Venga, venga, venga el hielo. ¡Perfecto! La única pena es que ya está la torre del rey despierta, ¿vale? Ahí con el cañón, metiendo cañonazo. Y estoy sufriendo su dolor, ¿vale? ¿Por qué? Porque en cuanto se acerca el globo ya le están disparando dos defensas, ¿vale? Vamos a meter por aquí el caballero. Aquí los duendes que se encarguen de esa mosquetera, ¿vale? Y vamos a ver, como he dicho, si le podemos hacer las tres coronas, ¿vale? Ahora que se está complicando la cosa, pues como he dicho, podemos meter el hielo y matar con tranquilidad a esas tropas, ¿vale? Tenemos la mosquetera ahí. Tenemos un montón de cosas. ¡Wow! ¡Bimba! Bueno, no pasa nada. Metemos el caballero al lado de la mosquetera, ¿vale? Para que le dé la primera puñalada. Y venga ya que tenemos que hacer las tres coronas. Vamos preparando el globo. Lo lanzamos y vamos, claneros, que ganamos. Y vamos a echar otra batalla súper épica, ¿vale? El hielo vamos a meterlo por aquí. Congelamos. Y ya en 15 segundos le vamos a tumbar esa torre, ¿vale? Le quedan 300 de vida. Ahí va la última. ¡Y ganamos, claneros! Como habéis visto, el globo es una carta que para mí es esencial, ¿vale? Hay otras cartas muy buenas, ¿vale? Como las legendarias nuevas que hemos visto. Pero para mí el globo, si no tenéis legendaria, ¿vale? Que mucha gente no tendrá legendaria. Por ejemplo, yo no tengo, ¿vale? Es bastante fácil de utilizar. Toca en arena 2. Es una épica. Vaya, que está bastante guapo, ¿vale? Vamos a lanzar aquí abajo los duendes, ¿vale? Por si acaso lanza un príncipe o algo. Vale, baby dragon. Pues sin problema. Efectivamente, ahí está el príncipe. Fijaros, vamos a tener que meter la lluvia de flechas. Que, bueno, hay unos duendes y unas cosillas. Y, vale. Ha llegado el príncipe con la carga, ¿vale? Me está haciendo pedazos. Pero vamos a empezar a hacerle añí con nosotros la torre de arriba, ¿vale? Como siempre. Globo. Vamos a ver si mete alguna defensa. Y veis que no se distrae. Perfecto. El globo va llegando bien. ¡Wow, wow, wow! Hay que congelar rápido. ¡Ah! La horda de minion es espectacularmente dañina contra el globo, ¿vale? Fijaros, bien jugado me dice. Bien jugado. Pero si va a llegar la horda de minion y me va a hacer pedazos la torre, tío. No tenía que haber lanzado ese hielo. Tenía que haber lanzado la lluvia de flechas, ¿vale? Pero bueno, sabiendo que este jugador tiene horda de minion, se pueden hacer otra táctica diferente, ¿vale? Que es lanza el globo, cuenta dos o tres segundos y lanza la lluvia de flechas. Cuando va a llegar la torre ya congela, ¿vale? Es una táctica que tienes que... bueno, tienes que ir haciendo una estrategia según las cartas que tiene el enemigo, ¿vale? Fijaros, ahora mismo voy perdiendo pero de paliza, ¿vale? ¡Wow! El esqueleto gigante, bastante fácil de distraer, ¿vale? Voy a meter por aquí el montapuerco que lo distraiga, ¿vale? Y después para el esqueleto gigante pues simplemente voy a meter aquí los duendes, ¿vale? El esqueleto gigante se va para la izquierda y lo aniquilo en nada, ¿vale? Fijaros, no dura mucho el esqueleto gigante, ¿vale? La verdad es que es una carta que personalmente yo la utilizaría mucho, mucho, mucho para defensa, ¿vale? Bien, lanzamos el globo, esperamos a que se recargue y lanzamos la flecha, ¿vale? Seguramente meta la horda de minion, efectivamente, ahí la estáis viendo. Ya se ve venir al jugador, ¿vale? Lo único que el globo llega... ¡Toma ya! Llegó el globo, perfecto. ¿Veis? Así es como se hacen las tácticas enfrentándonos a jugadores que ya conocemos su mazo, ¿vale? Siempre hay que intentar, bueno, ir conociendo las cartas y recordarlas, ¿vale? Muy importante, bien. Por ahí van unos... ¡Oh! ¡Otra vez! El gigante. Yo no... Tío, yo lo cambiaría de verdad, tío. Yo lo cambiaría. Vamos a meter esto por aquí, ¿vale? Y tenemos la congelación por lo que pueda pasar, ¿vale? ¡Bruja! ¡Wow! ¡Una bruja! No, nos va a hacer un poco de daño, pero bueno, no pasa nada. Esa torre va a caer con el monta, ¿vale? Perfecto. Vamos a meter por aquí el tesla. El tesla... ¡Oh! Se ha acercado mucho al final el... ¡Ah! Bueno, no pasa nada. Vamos a meter esto que distraiga un poco, que si no, se nos complica. Vale. ¡Congelación! ¡Claro que sí! La congelación, como he dicho al principio del vídeo, sirve tanto para defensa como para ataque, ¿vale? Fijaros como he congelado a ese príncipe. Y la verdad es que no me ha molestado mucho, ¿vale? Por ahora vamos a empate, aunque voy perdiendo por vida de torre, ¿vale? Espero que no me lance la bola de fuego, que estoy viendo que me va a lanzar... Vale. Fijaros. Para defensa. ¡Guapísimo! Y al final, la esta, ¿vale? El príncipe ese va a caer en la posición que está. Voy a... Voy a distraer un poco por aquí con el montapuerco, ¿vale? Simplemente para distraer. Que se queden ahí las tropas... ¿El montapuerco, tío? Yo no entiendo algunas veces el montapuerco. Si salta, ¿para qué queréis? ¡Por el puente! ¡Salta, tío! ¡Salta! ¡Que para eso estás! Bien. Eh... Bueno, metemos por aquí... ¡Wow! La bomba esa quita 800, ¿vale? Hay que tener cuidado. Se están reservando los esbirrillos, ¿vale? Daros cuenta. Vamos a meter las flechas por aquí, que meterá ahora los esbirros. Ahí estáis viendo... ¡Ay, no he metido! ¡Wow! ¡Congelamos, congelamos! ¡Corre! ¡Ay, no he congelado a la torre! Me da a mí que esto va a ser... Va a ser empate, claneros. Parece que va a ser empate. Quedan 19 segundos. Tenemos que... ¡Wow! Parece, parece... O voy a perder. Me da a mí que voy a perder, ¿eh? ¡Wow! 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 ¡Wof! ¡200! ¡Vamos! ¡10! Tenemos que aguantar como sea. ¡200! Nada. Voy a perder, claneros. Pierdo. ¡5! ¡4! ¡Oh! ¡Lluvia de flechas! ¡Qué bien jugado, tío! ¡Bien jugado! Casi gano, claneros. Pero bueno, hemos visto en este ataque y en el anterior cómo se puede utilizar el globo para vencer al enemigo y cómo se puede controlar bastante bien. Este jugador, por ejemplo, no tenía defensa, pero ya nos hemos dado cuenta cómo en el anterior, pues, el jugador ese no ha conseguido distraer al globo, ¿vale? Por ejemplo, si te lanzan un Tesla donde él había puesto casetas, no... no iba a hacer nada, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrir nuestro cofre de coronas. Vale, 205 de oro, 3 gemitas. ¡Wow! El gigante noble, casi lo podemos subir. El cohete, también casi lo podemos subir. A ver si nos toca algo impresionante aquí mientras estoy en directo, ¿vale? Queda una carta. 1, 2 y 3. ¡Wow! ¡Una épica! ¡El príncipe! ¡Menuda suerte he tenido! Muchísimas gracias, como siempre, porque siempre que grabo con vosotros, tengo bastante suerte. Así que bueno, claneros, hemos visto el globo ese épico, que la verdad es que me gusta. Muchísimo. Estoy subiendo de copas con él, ¿vale? La verdad es que llevo algunos mazos bastante interesantes, ¿vale? Aquí lo estáis viendo. Pero bueno, yo ya me despido. Espero que os haya gustado. Recordad, en la descripción os voy a dejar el vídeo para que le deis like, ¿vale? Para comprar gemas, ¿vale? Es el... ¿Cómo se llamaba? Ah, si te confías pierdes más sorpresa. La sorpresa esa era de los cofres mágicos, ¿vale? Lo tenéis en la descripción. Dale a like. Por cada like, una gema en Clash Royale, ¿vale? A ver cuándo hacemos ya el directo. Porque el directo será este sábado a las 16.00, ¿vale? Epiquísimo será. Así que bueno, yo ya me despido. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Y como siempre, ¡a por todas! ¡Suscríbete al canal!